bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy hago una regrabación sobre la breve historia de black metal y además también una reedición y resubida porque ya saben lo que pasó así que lo explico de manera más breve más general ya en otros vídeos explicaré ciertas cosas ciertas bandas ciertos puntos pero eso será después así que nada comencemos con el vídeo todo comenzó en 1982 con venom y vathory principalmente siendo venom quien daría el nombre al género con su álbum black metal de este año y luego de esta primera ola nacieron otras bandas de las cuales nació la segunda ola y quienes darían al género toda su esencia sus letras y sus nuevos rumbos aquí es donde entran dark throne burson y mayhem quienes con intereses separados y compartidos dan pie tanto a sucesos como a un movimiento y una manera de expresar una rebeldía a algo que estaba sucediendo y que ellos querían revertir todo esto en los años 90 a qué me refiero bueno a palabras e ideas de barbikernes quien quería recuperar lo que el cristianismo les había arrebatado y pues me refiero a su cultura original sus raíces sus tradiciones y sus dioses y sabemos lo que hizo fue quemar docenas de docenas de iglesias para hacer notar el nuevo género que estaba surgiendo y que para él también era un movimiento liderado por su banda burson claro antes de esto euronimus tenía en mente crear algo grande con mayhem y con su tienda de discos y con su sello de discos de la de like de like silence lo cual logró también gracias a su talento y gracias a death antes de que hiciera lo que hizo no pero gracias a eso el género tuvo aún mucha más atención porque recordemos que oísten ashton euronimus quería crear un o creo el inner circle que era el círculo o el grupo oscuro de de black metal no este pero que fue principalmente gracias a lo que hizo bar a lo que hicieron dark throne a lo que hizo frost a lo que hicieron otros más que a lo que había hecho euronimus que pues lo que hizo euronimus fue juntarlos a todos en un solo lugar que era su tienda en en el sótano de su tienda de discos y de ahí surgieron muchas cosas pero sigamos por su parte fenris con dark throne quienes lanzaron el primer álbum del género como tal con inspiración de euronimus y también de death y de bandas como motorhead y que de ahí nacieron más bandas más personas interesadas también a qué me refiero a que surgieron nuevos grupos gorgoro también a la par otros crearon proyectos en solitario y el movimiento pues fue tomando un nuevo rumbo y lo diré enseguida pero no todo fue fácil luego de que la quema de iglesias de bar y otros los medios les atribuyeron esto a grupos satanistas lo cual pues sabemos actualmente que era es falso o era falso ya que bar había declarado para un periodista que él principalmente había quemado todas esas iglesias y que eran parte de un movimiento musical y social que querían hacerse notar ok pero sabemos lo que pasó el periodista llamó a la policía lo arrestaron y luego pues por falta de pruebas salió libre pero el periodista cambió la historia y todos se lo adjudicaron a grupos satanistas pero bueno también el suicidio de death marcó un antes y un después en los sucesos que ocurrirían porque death era alguien que supo darle tanto la voz dio el chords paint dio la forma de hacer los conciertos y se le recuerda pues con gran cariño porque fue uno de los grandes pioneros del género también la muerte de euronimus propinada por bar que luego de eso pues si fue a prisión no pero que actualmente está libre y vive en francia también el encarcelamiento de bar como ya lo dije el asesinato que hizo frost y demás tragedias que dieron paso a este género extremo brutal y oscuro y que podemos decirse sus letras pues que son principalmente o eran sobre leyendas nórdicas sobre mitología sobre depresión sobre política y sobre rebeldía y algunas con temática anticristiana al principio ok si uno analiza las letras o las letras de algunos álbumes de bursum algunas letras de mayhem algunas letras de dark thorn se darán cuenta de eso después de lo que todo lo que pasó pues claro el género cambió y se hizo más letras satanistas letras satánicas y tipo invocaciones tipo tipo narrando un sacrificio y cosas de esas y estoy tomando como ejemplo algunas canciones de gorgoretz ok así que claro que aún se conservan las letras originales en algunas bandas pero otras pues cambiaron bastante y se comercializaron lo cual en el género era o es para los verdaderos genios del género un pecado el comercializar el género era algo aberrante y aún lo es para alguien como fenris y para alguien como bar y porque lo digo porque fenris siempre ha dicho hasta la actualidad que para él el black metal no es algo que se tenga que comercializar o algo con el cual se tengan que hacer conciertos grandes o participar en festivales ya que es un género underground algo que y además algo que representa ciertas cosas que que no van de acuerdo con comercializar algo de esa forma además que claro todo se volvió una imagen y no una ideología o una forma de pensar expresada en letras y pues ya vemos que algunos miembros o algunas bandas simplemente hacen todo por mera imagen y para vender y no porque realmente sientan el género como se debería sentir pero bueno ya les explicaré en otro vídeo sobre lo que fenris piensa del movimiento o del género del black metal porque es un tema extenso y queda para otro vídeo igual hablaré sobre bar hablaré sobre eurónimos y de otras bandas ok así que creo que fue un resumen porque ya había subido esto los que lo vieron ya se han dado cuenta de que esto fue muy corto así que era un es una regrabación y una y resubirlo pero bueno espero les haya gustado y ahora vamos con mi yo del futuro bueno como ya vimos fue breve fue general fueron ideas generales así que fechas un poco exactas un poco generales así que espero les haya gustado si es así y quieren saber o aprender más sobre metal o black metal en este caso en este canal se hablará más que nada de black metal los días miércoles y bueno para eso pues aquí abajo pueden comentar qué banda les gustaría que tratara qué artista del género qué subgénero del black metal porque pues sabemos que existen una infinidad de subgéneros del black metal existe el suicida al black metal el de percibe suicida al black metal el viking black metal el folk black metal etc 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 así que pueden dejar aquí abajo en los comentarios y qué más nada aquí abajo está mi patrón si tengo un patrón abre un patrón este no sé por qué pero probablemente en patrón suba vídeos sobre errores de grabación bloopers y esas madres no pero bueno ya lo iré viendo en facebook estoy pensando en resubir los vídeos sobre ideología de género sobre temas de ese tipo pero veremos después no así que nada abajo están mis redes sociales facebook instagram twitter twitter patrón qué más tumblr pinterest discord no está el grupo de whatsapp y demás mierdas no así que al carajo escuché algo escuché pasos y también mi gato así que nada, nos vemos en el próximo video y ahora me iré a grabar el otro video o otros dos videos que tengo para para hoy miércoles así que, chao